¡Wooow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Lo decimos así, súper bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira, baby! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wooow! 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 ¡Daby, mira! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Wua! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Ven, ven, ven! ¡Cofi, baby! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven-ven! ¡Ven! ¡No, no pasa nada! ¡Oye, cabela! ¡Aaah! 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 ¡A la piscina no! ¡A la piscina no! ¡Eh, la rumba! Pero la rumba No, meten los pies pues, los pies ahí, los pies, meten los pies ahí. No, no vamos.